Música Virgen de la Carvilla, patrona de los viñedos Esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro Los que han ido el grado y han cultivado su sueldo Te piden que nos zampares, patrona de los viñedos Te piden que nos zampares, patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido En cada isla era un amor, en cada sur con suspiro En cada hoja una esperanza y la esperanza el racimo Virgen de la Carvilla, es todo lo que pedimos Música 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 Música